Sorianos, Alcubilla José Sáenz está de liquidación. Acércate a nuestra tienda en la calle Santa María y descubre nuestros increíbles precios. Descubre la gran variedad de calzado que ofrecemos. No lo dudes más y aprovecha esta oportunidad. Y recuerda, seguimos de rebajas en nuestra tienda central. Calzados Alcubilla, 90 años, al servicio de los sorianos. Ya conoces E-Motor, tu centro de venta de automóviles de ocasión en Soria, en el que podrás encontrar vehículos de todo tipo de segmentos. Disponemos de servicio de tasación y financiación de vehículos a su medida. En nuestras instalaciones contamos con servicio de reparación mecánica, eléctrica y diagnosis para todo tipo de vehículos. Además de servicio de cristalería completa, desde reparación, sustitución y tintado de lunas con certificado de homologación. No lo dudes y visítanos en Polígono Industrial Las Casas, calle I, parcela 233-234. E-Motor, tu centro integral de servicios del automóvil en Soria. El equipo de Alejandra Sánchez es especialista en arreglos y confección a medida. Podrás encontrar diseños a medida y totalmente personalizados. Si tienes en mente un vestido diferente, no lo dudes. Ven a visitarnos y te ayudaremos a hacer realidad tus sueños. En el Espolón 10, con más de 18 años de experiencia. Floristería Castillo. Decoraciones y arte floral para todos tus eventos. Cada día disponemos de una gran variedad de flor natural para sorprender a tus seres queridos. En Paseo de Santa Bárbara número 32, somos especialistas en asesoramiento para bodas, ramos de novia y decoración personalizada. Todo lo que necesitará que tu evento sea especial, está en Floristería Castillo. Café Pub Ayros, en el antiguo Bar Swing. Ahora, bajo una nueva dirección. Descubre un nuevo concepto de café pub en Soria. Porque estás cansado de lo mismo. En Café Pub Ayros te ofrecemos siempre algo diferente. Café de importación, carta de gin tonics, cócteles y mojitos. Pero además, buena música, buen ambiente, copas premium y muchas sorpresas que te iremos descubriendo. No esperes más y ven a conocernos. Café Pub Ayros, tu nuevo punto de encuentro en Soria. Pastelería Creativa Villazúcar, podrás encontrar todo lo que necesitas para tus momentos más dulces. Tartas de corte, mesas dulces, galletitas. Una idea diferente para regalar. Un servicio profesional y especializado que hará las delicias de todos tus invitados. Ven a visitarnos a calle Venerable Palafox número 5. El 25 de abril. El 25 de abril es un día muy especial para San Leonardo de Yagüez. Celebra San Marcos. Misa, procesión, reparto de caridad y comida de convivencia de la Asociación de la Tercera Edad. El 25 de abril es un día. Y por un momento, tú, are one. Glowing with the brilliance of a multiplying sun, But even stars will one day fall. And I won't shed a tear, cause for a time we had it all. In a darker time, I floated like a lantern in the sky. Alone until the moment that I saw you flying by. I don't know where you came from or the way the wind will blow. I only know I'll follow you. No matter where you go and when the candles start to fade. Slowly we'll descend but I... Estamos con Jesús Elvira, alcalde de San Leonardo de Yagüez. El día de San Marcos, un día muy especial para la localidad. Muy buenos días. Buenos días. En primer lugar, ¿qué es lo que estamos celebrando? Pues San Marcos, ¿no? Es una tradición que siempre se ha tenido y se sigue celebrando aquí en la Virgen de la Vega, a los pies del Alto San Cristóbal. Una tradición que en qué consiste. Pues bueno, hay misa, hay una pequeña procesión alrededor de la ermita con los dos pendones, con el de aquí y el de Arganza, que le tenemos aquí a un kilómetro del pueblo de Arganza. Y lo que se hace, pues, es bendecir los campos. Pues, se ha bendecido, pero como vemos, nos ha bendecido el de arriba, que ha llovido y eso es bueno, ¿no?, para estos campos. Bueno, siempre se ha dicho, por San Marcos, agua en los charcos y hoy se ha cumplido. Por supuesto, nieve en los cantos, ¿no?, que hoy se ha cumplido también. Ahora hemos tenido suerte, ha salido el sol y podemos disfrutar de este reparto de la caridad. Pues también, ¿no? Ahora, por suerte, también hemos tenido este ratillo que nos ha dejado y estamos celebrando o comiendo esta caridad, ¿no?, y disfrutando de este ratillo. Como vemos con los gaiteros, después habrá la comida que hay entre todos los socios, donde acudiremos también y a pasar un ratillo, pues, todos juntos y celebrar lo que nuestros antepasados celebraban, que tan importante era, ¿no?, porque de aquí para abajo, digamos, que es más vega, no hay tanto monte y era importante que lloviese y se celebraba para eso. Para bendecir el campo, para ese reparto de la caridad, que consiste en pan, vino y chorizo. Por supuesto, un poquillo de pan con chorizo y un poquito de vino, simplemente por el hecho de que hay que comer esa caridad. Y después de este pequeño aperitivo, comida de la convivencia. Una comida de convivencia, que hay 140 o así que van a comer, es el que quiera, ¿no?, se paga su comida. Y después, pues, tienen un pequeño baile allí también, ¿no?, con la orquestilla aquí del pueblo, algunos de las mismas asociaciones que tocan algunos elementos y he pasado un rato viendo. Día completito. Pues sí, la verdad que sí. Para los de la Asociación de Jubilados de San Leonardo de Yahweh, pero para todo aquel que quiera acercarse también a esta misa, a esta procesión. Por supuesto que es una cosa abierta, hombre. Lo que pasa que es ahora ver esta asociación, que hay 300 y bastantes en la asociación. Y, pero bueno, son ellos los que llevan un poquito la voz cantante, pero bueno, el ayuntamiento está ahí detrás colaborando siempre, ayudando a los que podemos y echar una mano, porque si no, pues también sería un poquito complicado, ¿no? Colaborando para que no se pierda una tradición tan bonita. Por supuesto, no hay que perderlo y si el ayuntamiento está detrás, pues no se va a perder. Pero siempre hace falta que colaboren ellos, lo hacen con todo el entusiasmo y, bueno, pues ahí estamos todos, ¿no? Ahí estamos todos y el año que viene volveremos. Por volver a ver San Marcos, a ver misa de San Marcos, celebración o bendición de los campos, el bocadillo o de la caridad y todo lo que haya que hacer. Pues seguro que no nos lo perdemos, Jesús. Muchísimas gracias por atendernos. Por supuesto que muchas gracias a vosotros por venir y estaremos ahí. Te dejamos que sigas disfrutando de este reparto de caridad. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. ¡Gracias a vosotros. En Serviam somos especialistas en control de plagas, abordando el problema de manera personalizada y ofreciendo el tratamiento más efectivo para resolver cada situación de manera eficaz, dando un servicio de calidad y garantía. Trabajamos en toda la provincia de Soria. Presupuesto sin compromiso. Serviam. Más de 15 años garantizando tu salud y la de los tuyos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a vosotros! 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 sólo los condujo. No hubo dioses extraños con él. Los puso a caballo de sus montañas y los alimentó con las cosechas de sus campos. Los crió con miel silvestre, con aceite de roca de pedernal, con requesón de vaca y leche de ovejas y con grasa de corderos y carneros, ganados de basán y cabritos, con la flor de la harina de trigo y por bebida con la sangre fermentada de la uva. Palabra de Dios. Dios Todopoderoso, Padre de todos, se preocupa amorosamente por sus hijos y los alimenta y protege, bendiciendo la tierra para que dé frutos para el sustento del hombre. Invoquémoslo con espíritu filial diciendo, te rogamos hoy en os. Tú que por el apóstol Pablo no llamaste campo tuyo, haz que cumpliendo en todo momento tu voluntad, vivamos siempre unidos a ti. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy en os. Tú que nos enseñaste que somos sarmientos de aquella vid que es Cristo, haz que pernameciendo que en tu hijo demos fruto abundante. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy en os. Tú que bendices la tierra y la enriqueces sin medida, haz que nuestros campos con tu bendición produzcan el alimento que necesitamos. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy en os. Tú que multiplicas el trigo con el cual nos das el pan nuestro de cada día y el alimento de la Eucaristía, concédenos cosechas abundantes con el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy en os. Tú que alimentas a los pájaros del cielo y vistes a los lirios del campo, enséñanos a no estar agobiados pensando qué vamos a comer o con qué nos vamos a vestir, sino a buscar siempre todo tu reino y tu justicia. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy en os. Señor Padre Santo, que mandaste al hombre que guardara y cultivara la tierra, te suplicamos con humildad que nos concedas siempre cosechas abundantes de fertilidad a nuestros sembrados y alejando de nuestros campos la tormenta y el granito de las semillas puedan germinar con abundancia. Oh Dios, que ya en el principio ordenaste en tu providencia que la tierra germinara hierba verde y produjera toda clase de frutos y proporciona semillas para sembrar y para comer. Le pedimos que esta tierra nuestra, fecundada por tu bondad y cultivada por el trabajo del hombre, rebose de frutos abundantes y tu pueblo colmado entre sus dones, te alabe sin cesar ahora y por siempre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios fuente de todos los bienes, os bendiga. Y así, dé fecundidad a vuestros campos para que podamos alegrarnos de sus dones y proclamar siempre sus alabanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.